Música Vale, ya vais a atacar el dalle Vale, para grabaros Vamos a repetir A dos, a dos, a dos A dos, a dos A dos, a dos 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 Pasa, pasa A dos A dos A dos A dos A dos A dos ¿El huevo por qué lo bates tanto para que te quede más esfuerzo? ¿No sabes que lo hemos hecho demasiado pronto? Yo no diría que esta es mejor que la anterior Yo no diría que esta es mejor que la anterior Porque esta es más amarga que la anterior Yo nunca esta es mejor que el amor Yo nunca esta es más... Yo nunca esta es más... Yo nunca esta es más... Gracias.